... Hidraco ha celebrado esta mañana su comité de dirección en Adacea, la asociación de daño cerebral adquirido de la provincia de Alicante. El motivo de este encuentro es la colaboración que ambas entidades mantienen a través de un proyecto de huertos ecológicos y es que Adacea con su proyecto Siembra se convirtió en el ganador del primer reto innovación social 2019, un concurso puesto en marcha por Fundación Emplea, Hidracoa y Aguas de Alicante. Durante el acto de bienvenida se ha expuesto este proyecto y se ha realizado una visita a las instalaciones de Adacea en San Vicente del Raspeich. Aguas de Alicante e Hidracoa demuestran así su compromiso con la labor social, apoyando proyectos que buscan a través de la creación de huertos ecológicos elaborar productos que permitan su comercialización a la vez que se genera empleo para personas con daño cerebral adquirido. En estos momentos ya se están recibiendo estas formaciones y el proyecto se encuentra en ejecución. El proyecto Siembra, que gracias a la colaboración de Hidracoa, que a través de la Fundación Emplea ha colaborado con nosotros, consiste en las aromáticas. Nosotros tenemos dos huertos ecológicos cedidos por parte del Ayuntamiento de San Vicente, del Ayuntamiento de Alicante, y consiste en coger esos aromas de lavanda, romero, y junto a papel reciclado, el proyecto también es a lo mejor merchandising en plan de bolis y tal, se hace para luego que se pueda tener una difusión en empresas. Para nosotros es un verdadero placer que hoy se realice esta jornada aquí, se dé visibilidad al magnífico trabajo que se está haciendo, y trabajar también por esa empleabilidad de las personas con dificultades, porque si ya el paro es una situación muy difícil, para la cual todas las personas que tienen cualquier tipo de dificultad todavía es mayor. Entonces, dar visibilidad a ese trabajo que se está haciendo yo creo que es fundamental. En este caso de ADACEA, estamos motivando con esta iniciativa los objetivos de la Agenda 2030 definidos por la ONU de Estudio Sostenible, el objetivo de ese número 8, de trabajo justo, y el objetivo número 17, de alianzas para la construcción de esos objetivos. Bueno, pues al final intentamos siempre participar con la sociedad e intentar colaborar con ellos, y no solamente en un aspecto económico, sino también participar íntegramente, o sea, directamente en el proyecto.